Bueno, que arranca como siempre con Aries, a ver qué nos depara el numerólogo para el día de hoy. 85, 70 y 64, ¿qué pasó? Todo rojo. No hay salud, tampoco hay amor, no hay viajes, no hay sexo ni dinero, Aries. La palabra clave para hoy es renovación. Vamos con Tauro que tiene otra situación diferente. El único que no tiene es salud, el resto todo verde. Hay amor, hay viajes, hay sexo y hay dinero. Los números para el día de hoy son el 54, el 80 y el 37 y la palabra clave es ciclo. Sigue Géminis, 66, 79 y 20. No hay salud ni amor, pero por lo menos puede aprovechar algún viajecito. No hay sexo y si hay dinero. Palabra clave, perseverar. Sigue Cáncer, 43, 50 y 38. Todo mal salvo por los viajes. No hay salud, no hay amor, no hay sexo ni dinero. La palabra clave es resistencia. Vamos, vamos, Cáncer. Sigue Leo, 11, 06 y 71. Si hay salud, pero no hay amor, hay viajes y sexo y pulgar rojo en el dinero. La palabra clave es fortaleza. Sigue Virgo, 55, 99 y 37. Qué bajón ese arranque de salud y amor, pero por lo menos tiene pulgares para arriba en los viajes, el sexo, el dinero y la palabrita para el día de hoy es fragilidad. Libra, 64, 67 y 19. Hay salud, pero no hay amor ni viajes. Ah, claro. Si hay sexo y dinero y la palabra clave es vulnerable. Sigue Scorpio, 64, 76 y 08. No hay salud, no hay amor ni viajes. ¿Qué pasa, Scorpio? Por lo menos tiene sexo y dinero y la palabra clave es saludable. Sigue Sagitario, 05, 13 y 76. Bastante bien en el amor y los viajes, pero no hay salud ni sexo y tiene un pulgar verde allá al final en el dinero. La palabra para hoy es enfermedad. Sigue Capri. Muy bien, 64, 39 y 96. No hay salud Capricornio, pero el resto todo verde, luces verdes para el amor, para los viajes, el sexo y el dinero. La palabra para hoy es curación. Sigue Acuario, Lagarto, atento. 68, 49 y 80. Che, todo mal, salvo por la salud. Eso es muy bueno, pero no hay amor, no hay viajes, tampoco hay sexo ni dinero. Palabra clave, sanación. Sanación, Lagarto, bravo. Qué lindo. Sigue Pisces, 67, 73 y 08. Bien la salud y el amor, eso es importante, va acá. Pero no hay viajes, si hay sexo y no hay plata. Te va a quedar acá. No, pero con bienestar. Con bienestar, que es la palabra de hoy. Como, tranquilísimo.